vamos en busca de un par de lotes todavía todavía hay un par ahí para disfrutar miren qué bonito ya este se ve aquí ya dobladito ya mira que está cambiando de color si hombre hay olote todavía y 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 esta parte como se sembró de último por eso todavía hay elote a nombre sí está caro pues me quedo ruby y el ranchito voy a cortar un par de lotillos casi que los últimos ya para terminar la cosecha de este año y donde aquí hay el otro todavía esto aquí fue yo creo que muchos se acuerdan que se sembró en un montarral va sí 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 hombre miren qué bonito voy a cortarlas ahorita sí sí uno cuando va a la mía para cortar tiene que cortar de las más grandes yo me gusta cortar de las más grandes y va que está más horcudo aquí también va sí sí hombre mira pues mira qué calidad va qué calidad va sí hombre tamaño de las más grandes, me gusta cortar allí bueno elote si está blandito todavía ya que no vamos a comer elote señores que bonito va esta si es bendición miren creen que no es una una gran bendición que una mata tenga dos elotes super delicioso miren si va bueno voy a llevarlo un poco cada uno ah aquí va ah si cabal pero aquí vamos a llevarla que o maneras no crema el carro para ir para la barra no mira aquí una bastante si hombre hay quien que cuando ya va para la casa y ya la mujer contenta planteando para que la gente lo mire fantaseoso bastante gente fantaseosa solo porque hay bastantes que no hacen milpas cabal y el que no hace milpas miren 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 ese donde la tienda la milpa para irle a robar jajaja más que son cholos miren ese tamaño tamaño el otón no al pesar que que se miraba el bugarrete esta milpa está bien más orqueada ah si si va que se miraba bien garrita de primero si no pero no hombre hasta allá llega hasta aquel gran árbol de conacaste si se quebró ese es lo que hizo ir y es desplasteando y es desplasteando hasta contadito lo vamos haciendo jajaja 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 cuantos se llevaron pues si aquí ya ya le va faltando poquito para doblar ya ok jajaja ¿Tú crees que ya lo has contado? Ya va Ya lo contaron 4 ¿Cuántas arrancamos? Si Bueno Si hombre Bueno tal vez me llevo unos 2 para Liliana Ahí está Miren Quedé uno Y ahí voy yo de fantasioso también Un macho Así es esto mi gente Para eso se trabaja Para eso se cultiva Hay quien que Yo admiro que Hacen milpas pero un elote no lo tocan No Yo siento que puede ser hasta pecado Porque Porque Tal vez la familia Allá en la casa Con ganas de comerse un elote Y aquí Y aquí miren Ahí está la bendición No 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 este está tiernito este está super tiernito el que traía dos eras está tiernito cuesta todo la mano no cuesta está tiernito 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 Ya, ya sosos, mazorca ya Este mire, dale vuelta Este va a ser suyo, esta tierno todavia Esta tierno todavia Y el humo pandeo ya te lo busca uno Si 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 Me gusta la neve Dere Tres Tres Cuidado Tres Cuidado Tres Tres son ricos los elotes pero hay que quemarse las uñas me 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 jajajaja pero estan quedando de chulada el gran billetón hay en ese maíz esta carisimo esta llegando casi a 100 bolas el saco ya era tiempo ya que bueno para el que trabaja pero el que no hace milpa va a estar llorando porque va a decir que es muy caro pues si hay bastante gente que es de suyo que no tiene milpa ya esta ya si rudy aqui hay elote mire si pero voy a quedar frio un rato porque me quemo lo porque me quemo venga con la tusa esta caliente ahorita bueno mis amigos miren esta rico todavia esta delicioso esta bien rico esta bien rico esta bien rico miren esta bueno eh esta bueno esta yo ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Puya! Este que me quemé hasta las... hasta las rejas. Bueno, ya estuvieron los elotes que acabo de alzar. Quiero mostrarles cómo quedaron. Están calientísimos ahorita. Miren. Riquísimo, eh. ¡Juu! Coja seria. Me dio una tusa para... para no quemarlos. Miren. Ando llorando, pero del humo. ¡Uff! ¡Mmm! 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 ¡Está delicioso! ¡Está rico! ¡Juu! ¡Mmm! 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 Estoy llorando. Puede así también, ve. Ir quitando granito por granito, ve. Por si no le sirven muy bien los dientes. Y ya hace un caminito. Yo porque todavía le hago los dientes, dijo. Aunque ya... se siente un poquito duro, pero... todavía se siente el sabor al elote. ¿Verdad? Todavía está dulce. Uh-huh. Uh-huh. ¿Todavía se pueden hacer tamales? Sí, hombre. Sí. ¡Mmm! La rigua. También. Atol. Sí. Bueno, mi gente. Es que lo vamos ya. Ya lo vamos a ir. Nosotros vamos a seguir disfrutando de estos elotes deliciosos. Bendiciones. Para cada uno de ustedes. Nos seguimos viendo en un próximo video.